En este video te enseñaré la forma más fácil de eliminar una cuenta comercial desde Business Manager sin riesgo de perder tu página o perfil principal. Si deseas aprender cómo se hace, acompáñame a ver este interesante video. En primer lugar nos ubicaremos en el perfil principal de nuestra fanpage o página, el cual deseamos eliminar la cuenta comercial. Seguidamente nos ubicamos en el costado izquierdo y le damos a dar clic en Meta Business Suite. Pero si se encuentran en el inicio de su página, simple y llanamente también vamos al lado izquierdo y ubicamos el botón donde dice Meta Business Suite y le damos a dar clic allí. Se nos abrirá la página de Meta Business Suite donde nos brindan todas las herramientas necesarias para crear nuestro contenido. Nos ubicaremos en el lado izquierdo donde está el nombre de nuestra página y le damos a dar clic allí. Automáticamente se nos abren todas las cuentas comerciales que están anexadas a esta página. Ahora solo nos queda ubicar la cuenta comercial el cual deseamos eliminar y para esto debamos a dar clic en el engranaje de configuración que se encuentra al lado derecho donde está la cuenta comercial. Esperamos unos cuantos segundos mientras se nos abre esta nueva página el cual le vamos a dar clic en la parte inferior donde dice Configuración del Negocio. Vemos que si nos posicionamos en este botón al lado derecho sale Configuración del Negocio. Solamente le damos a dar clic y automáticamente se nos va a abrir la configuración del negocio. Ahora nos ubicaremos en el costado izquierdo y nos vamos a desplazar hacia la parte inferior de la página. Aquí le damos a dar clic donde dice Información del Negocio. Nos traerá directamente a la información del negocio o cuenta comercial. Simplemente nos vamos hacia la parte superior y le damos a dar clic en Eliminar Negocio Definitivamente. Ahora seleccionaremos la tercer casilla donde indicaremos que la página la queremos administrar desde nuestra cuenta o perfil principal. Ahora le damos a dar clic donde dice Siguiente. Seguidamente nos darán una breve explicación que una vez eliminada la cuenta comercial ya no se podrá acceder a este negocio luego de 24 horas. Le damos a dar clic en Siguiente y aquí vamos a ingresar la contraseña del perfil principal donde tenemos analizada nuestra página. Una vez que la hayamos ingresado la contraseña le damos a dar clic en Enviar. Y a partir de este momento nuestra cuenta comercial o negocio se programará para eliminarse transcurrida las 24 horas. Y a partir de este momento nuestra cuenta comercial o negocio se programará para eliminarse transcurrida las 24 horas. Además nos indican que podemos cancelar la eliminación del negocio desde el administrador comercial donde podemos elegir no eliminar este negocio si así lo deseamos. Le damos clic en Listo y solamente queda en esperar las 24 horas para que se elimine nuestra cuenta comercial. ¡Gracias!